Hoy me falta tu risa, desde una estrella me cuida Quisiera darte un abrazo, recuperar la confianza Y aunque ya no nos dio tiempo, sé que tu alma descansa Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca Y aunque ya no sé que aquí, te olvidaré bajo tus alas En el atajo que hiciste, pero tu renuncia Vuela libre, vuela libre, vuela libre, vuela libre, vuela libre ¡Que me enseñe el que! ¡Ay! 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 Pude haberme equivocado, pero nunca me vuelva tanto Que esa abuela de este mundo, calcinará a quien más amo Voy a rezar en tu nombre, voy a pedir que descanses Siento que tu alma me escucha, así le hagamos las paces, muera alto, muera libre, muera mi paloma arranca. Y aunque ya no estés aquí, yo vi iré bajo tus alas, tenía tanto que decirte, pero tú no me dejaste, voy a pensar en dolor, por el amor que me enseñaste. Voy a cantar el dolor, por el amor que me enseñaste, yo me cansé de llorar y no amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no lo grabé! ¡Gracias!